Quienes se encuentran detrás del transhumanismo, todo lo que intentemos hacer por disque mejorar al ser humano, no estamos mejorando nada. Donde las máquinas están tomando el lugar para tomar decisiones en lugar del ser humano. Esto no tiene absolutamente nada de ciencia más que mera ciencia ficción. Y doctor Alduzin, ¿hay alguna información acerca de quiénes están detrás de todo este tema del transhumanismo? La iniciativa esta que se mueve, ya uno lo ve a nivel mundial, ¿quiénes están detrás de todo esto? Claro, para poder promover una idea, lo vemos a través de la experiencia y de la historia. El éxito de Hitler fue que nombró a un hombre llamado Josef Goebbels como su ministro de propaganda. Y comenzaron los nazis a destruir, a quemar todos los libros que fueran antinazis. Todos los ideólogos los mataron, todos los que pensaran al contrario del sistema nazi los fueron eliminando para que dominara completamente el nazismo. Bueno, repetimos otra vez la historia. ¿Quiénes se encuentran detrás del transhumanismo? Los gigantes tecnológicos, las grandes empresas de finanzas, todo el sistema corporativo y europeo promueven abiertamente, ya no está escondido, está en el internet, que tenemos que creer en la ciencia como la nueva diosa de la humanidad. Bueno, desgraciadamente, vuelvo a repetir, esto no tiene absolutamente nada de ciencia más que mera ciencia ficción. Y si alguien quiere distinguir a un transhumanista, su símbolo es una H con un símbolo de más, de plus. Una H plus es el símbolo de los transhumanistas. Jamás quieren ver ellos el lado negativo, sino que quieren pretender modificar, no mejorar al ser humano. Tienen un tecno completamente optimismo patológico. Eso es lo que es el transhumanismo, ideas patológicas, enfermas completamente de psicópatas, que han completamente creído la mentira de Satanás desde el huerto del Edén. Bueno, aquí usted menciona en su escrito, estoy viendo sobre tecnologías que quieren modificar al ser humano. Recordar, Jonás, que este documento, los que nos están viendo, perdón nada más ahí, recordar que este documento ahí al pie de la pantalla está un número de WhatsApp, más 1-4-6-9-7-8-1-1-1 en descargas, porque usted dice hola y el asesor virtual le va a contestar, le pone el menú en descargas y el primer documento que está ahí en descargas es este del transhumanismo, que el doctor Alduzzi muy gentilmente ha compartido con todos, para que cuando usted vea este programa en enlace plus una y otra vez, también tenga las notas ahí y pueda estar también haciendo usted sus notas de estudio, y lo pueda compartir con otras personas. Así que gracias al doctor Alduzzi, totalmente gratuito, ahí está el documento, Jonás. Sí, se está haciendo ahora mucho uso de la inteligencia artificial, y lo veo aquí como uno de los primeros puntos que usted menciona sobre tecnologías que quieren usar, o quieren usar para esto de la modificación del ser humano. Está bastante, alguien me mandó una foto ayer, no sé si fui saco, alguien sobre, pusieron salmón en un río, vieron pedazos de salmón sin cocinar y andaban en un río. O sea, la inteligencia artificial fue y buscó esa, ¿verdad? Y como que andaba un poquito extraviado todavía, querían, estaban hablando del salmón, el pez, y era un pedazo de salmón ahí en un río. Pregunté sobre enlace, por ejemplo, y ya dice que sí, enlaces aquí y allá, aún uno de estos nuevos programas que hay con inteligencia artificial, y le pongo, ¿quién es el fundador de enlace? Pensando que iba a salir ahí el nombre de mi papá, y salió un tipo ahí que ni conocemos, ¿verdad? Como fundador de enlace. O sea, que todavía esto está en pañales, ¿verdad? Creo que, o sea, no hay que asustarse mucho o hay que asustarse mucho, pero la inteligencia artificial, así como puede, porque metió las patas, le digo, déjeme algunos programas de enlace, y empezó a sacar programas que nada que ver con enlace, y programas deportivos, le digo, mira, enlace no tiene programas deportivos, ah, perdón, no tiene, y ya como que fue a buscar y ya encontró programas de enlace. O sea, que así como puede dar muy buenas respuestas, la inteligencia artificial puede dar respuestas demasiado perjudiciales también, equivocadas. Sí, la inteligencia artificial es una tecnología que a través de algoritmos, ¿verdad? O sea, modelos estadísticos, permiten procesar información, y la máquina a través de un entrenamiento comienza a procesar ideas y decisiones a través de un robot, de una máquina, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, pues ya estamos llegando a un grado donde las máquinas están tomando el lugar para tomar decisiones en lugar del ser humano. Por ejemplo, actualmente conocemos lo que se llama el reconocimiento facial. Nosotros cada vez que llegamos a Dallas, mi esposa y yo, a migración, ya no usas el pasaporte. Ahora, hay una máquina, sobre todo cuando tienes lo que se llama el Global Entry, o sea, la entrada global, y le consideran ellos los que son ciudadanos de confianza. Entonces, tú aplicas, te dan el Global Entry, ya no usas el pasaporte, entramos mi esposa y yo, y ya el pasaporte lo tenemos guardado, el pasaporte americano, porque ya somos ciudadanos americanos. Entonces, hay una máquina que te asomas, te toma tu foto y te dice prosiga. Llegas con el agente de inmigración y ya pasas porque ya tiene tu foto y tu número y toda la información que él tiene. Ya no se necesita el pasaporte. Vemos todo esto que es a través de algoritmos, que es lo que se llama la inteligencia artificial, que desde luego ha facilitado completamente, ¿verdad?, la transición y el control, sobre todo, de los pasajeros. Los automóviles Tesla, por ejemplo, de Elon Musk, que ahora se pueden estacionar solos, que se pueden manejar solos. Son muchas cosas que encontramos positivas. Sin embargo, cuando comenzamos a pensar en esto, nos damos cuenta a dónde van a llegar. Porque todo esto tiene siempre un propósito. Todo lo que el ser humano maneja, repito, todo lo que el ser humano desarrolla, en aras, entre comillas, del mejoramiento de la salud, como vamos a ver finalmente el método CRISP de la genética, que está tratando de mejorar la fibrosis quística, que es una enfermedad que va secando los pulmones, porque es producida por un gen. Entonces, ahora, a través de la inteligencia artificial y de la genética, sacan ese gen, lo sustituyen por otro gen, y supuestamente la persona es aliviada de la fibrosis quística. Hasta este momento decimos, bueno, pues yo lo apruebo, si es así. Sin embargo, están usando esta misma tecnología para poder sacar genes de las personas ya ahorita, bebés, criar superbebés, desarrollar superser humanos a través de la implantación de genes, sacando otros genes y metiendo otros genes o alterando el ADN. Entonces, siempre, desgraciadamente, vuelvo a repetir, lo que nosotros iniciamos, cualquier proyecto que no tenga la bendición de Dios, está condenado al fracaso. ¿Y cómo ve la diferencia, doctor Aldousin? Perdón, Jonas, perdón. Dale, dale, dale. Yo digo, es que cómo, digamos, porque tal vez uno, puede ser que como cristiano uno ore, ¿verdad?, para que el Señor le dé sabiduría, inteligencia, ¿verdad? Me imagino cuántos médicos le han pedido al Señor, médicos cristianos, de verdad, que le han pedido al Señor sabiduría para poder dejar un legado de bendición para la humanidad. Y cómo diferenciar esto del transhumanismo con iniciativas de verdad reales, que son buenas, ¿verdad?, para cuántas personas se han visto beneficiadas, tal vez, por alguna prótesis, que le ha ayudado nuevamente a recuperar el poder caminar o el poder realizar funciones. ¿Y cómo podríamos nosotros diferenciar esto, doctor Aldousin? Muy bien. Nuestra grande, grande equivocación siempre tendrá la misma causa, la naturaleza caída, pecaminosa del ser humano. Entonces, cuando nosotros pensamos en un Carlos Marx, donde él se equivoca claramente en que una lucha de clases es el problema del ser humano, Carlos Marx, si hubiera conocido la naturaleza humana caída del pecado, hubiera descubierto que no importa que la clase proletariada quita la burguesía y tomen el poder, nos damos cuenta que pasó lo mismo con Cuba. No, pues ahora sí vamos a quitar a Batista, están explotando a la gente, y entra un gobierno peor. Siempre estamos empeorando las cosas, al principio, siempre con la bandera del mejoramiento. El mismo Sigmund Freud, el padre de la psicología, el doctor Bienes, él trató de cambiar al ser humano, sus intenciones eran buenas, quiero mejorar al ser humano, y tal vez su problema está en la mente. Comenzó a hipnotizar a sus pacientes enfermos de neurastenia y comenzó a tratar de sacar del consciente, pasarlos al inconsciente para poner el subconsciente, sanarlos en el subconsciente, para que cuando regresaran al consciente, esto hablando psicológicamente, pudieran mejorarlos. ¿Por qué fracasó también Sigmund Freud? Por ignorar la naturaleza humana. El problema no se encuentra en la mente, el problema se encuentra más profundamente en el espíritu. Para eso tenemos la Biblia. Entonces, todas las intenciones eugenéticas, transhumanistas, inteligencia artificial, todo lo que intentemos hacer, por disque mejorar al ser humano, no estamos mejorando nada. El único que nos puede mejorar es Dios. Dios dice Salomón en el capítulo 3 de la Biblia. Hijo mío, no te olvides de mis pensamientos. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y vida y paz te aumentarán. Todo el secreto en la Biblia está en obedecer a Dios. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere dirigir. Dios nos quiere prosperar en todas las áreas, psicológicamente, económicamente, etcétera, etcétera. Pero antes tenemos que entender el precio que tenemos que pagar. Claro que lo pagó Cristo en la cruz por los pecados, pero nuestra obediencia a sus mandamientos, nuestra obediencia a la santidad, de no mezclar el mundo con la santidad, no amar el mundo igual que como amamos a Dios, etcétera, etcétera, nos traen las consecuencias de creer que fuera de Dios, fuera de la Biblia, podemos encontrar algún mejoramiento del ser humano. Son todos pensamientos completamente pseudocientíficos, ciencia ficción, nada va a poder mejorar al ser humano a la larga, porque, y último ejemplo, las tarjetas de crédito. ¿Se acuerdan ustedes que salieron las tarjetas de crédito? No, pues ahora sí ya no tengo que traer el cash en efectivo. ¿Qué pasa? En manos de un ser humano con naturaleza caída, pecaminosa como tenemos, ¿qué hacemos con las tarjetas de crédito? Pero abusamos, siempre abusamos de todo. El sexo Dios nos lo dio para usarlo entre el matrimonio. ¿Qué hacemos cuando nos tornamos de esa caída? Tratar de fornicar, adulterar, ahora transexualismo, todo lo echamos a perder porque ignoramos la condición caída del ser humano. Mientras el ser humano no entienda que no vamos a lograr ni alcanzar nada sin Dios y sin antes de recibir a Cristo, vamos a estar condenados al fracaso como se encuentra actualmente el mundo. Estamos en un barco a punto de encallar. Se está hundiendo el ser humano por haber abandonado a Dios. Si te ha gustado este video puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace. ¡Gracias!